Ya extraño tus besos, tan perfecta con todos tus defectos Y me afecta el saber que hoy no tengo tu cuerpo abrazando mi cuerpo Fue un disparo el corazón, cuando llegué no estaba su amor Te fuiste sin decir adiós y ahora estoy loco por tu amor Cómo duele la distancia y el reloj que nos separa Y se vuelve, cómo duele ver tu foto y el recuerdo Cómo duele la distancia y el reloj que nos separa Y se vuelve, cómo duele ver tu foto y el recuerdo De tus besos, tus caricias y tu voz Tan bellos momentos, que con lágrimas hoy los recuerdo Te perdí, cómo me arrepiento, por no haber valorado el momento Fue un disparo el corazón, cuando llegué no estabas amor Te fuiste sin decir adiós y ahora estoy loco por tu amor Cómo duele la distancia y el reloj que nos separa Y se vuelve, cómo duele ver tu foto y el recuerdo Y el recuerdo de tus besos, tus caricias y tu voz Manny Cruz Manny Cruz Manny Cruz Manny Cruz Eso es puro sentimiento Manny Cruz Manny Cruz Cómo duele la distancia y el reloj que nos separa Y se vuelve, cómo duele ver tu foto y el recuerdo De tus besos, tus caricias y tu voz